El Consejo de Gobierno da luz verde a ayudas para comedores escolares de segundo ciclo de infantil y primaria para el próximo curso. La cuantía económica de esta medida es importante. Alcanza los 4.659.000 euros para el próximo curso, con la previsión de beneficiar en torno a 8.000 alumnos. Solo este curso, casi 6.000 alumnos comen cada día por estas ayudas. Recuerden que su uso se amplió también a periodos de vacaciones como Navidad o Semana Santa, con más de 1.000 niños atendidos. Pero también se han contemplado ayudas para el uso gratuito de libros de texto en primaria y en secundaria. No habrá límite presupuestario en este sentido, de manera que posibilite que llegue a todos aquellos alumnos que cumplan con ese umbral de renta. Un umbral que está en los 4.250 euros de renta per cápita. Se prevé que lleguen hasta 53.000 alumnos. El coste aproximado será de 7 millones de euros. Pero el consejero de Educación también ha informado de otra decisión del Consejo de Gobierno en su área. La declaración de la tan borrada de Tobarra como bien de interés cultural inmaterial. Un espaldarazo al orgullo de este pueblo albaceteño.